y ahora estamos un nuevo canal con mi mano y si hablas vamos a jugar más ya, acá estoy entrando no me ven, pero ven, dale a la camandita, deja tu comentario y tenemos que llegar a 100 likes no, 100, solo 100, pero no, ay, no estoy tan grande, se me ven acá no, no vimos nada, no se rompió nada, se callaron que ponen eso, vas a dar una cuenta, vas a dar una cuenta, vas a dar una cuenta me voy a dejar para acá, nada vea, me pedo vea gente, como que ha sido o no para sin mi canal no que pone música ok, mi canal mi canal no no tengo un canaleta voy a ver ah este ok vamos a ver no parece mi canal o que este está acabando pero no puedo ah si pero que escribir mi canal o sea no puedo poner mi canal viejo porque mi sitio se inreció y no puedo poner mi canal vamos a pegar todos los mapas no porque porque boleto de la de aquí y los mapas no hay más no hay más ahí no gente gente entran mi canal que está abajo del quesión no no está quedando no no está quedando no no está quedando no está quedando no está quedando nada se me toma de la cama vení acá aquí con vos ay tan venis se da eso se da se da y me ha ido en la cama es verdad como que el día en el vídeo no nos hace no 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 voy a ser 1 y Y se va para todos Mátalo, mátalo Toma, toma No, Loma Y esto más Y esto más Me mates No, no, no Gente Hermana, ¿qué me pasó? No sé No puedo hacer nada, tarado ¡Soy el manquete! ¡No! Entra de vuelta, rápido No sé, te puse por doyarnos todo Ok, tú jugo en todo ese mapa Mejor Porque mi suelo está de eco, cuidado Gente, ahora se me pone en mi mano Pero mi mapa Se explotó Esto es muy bien Toma un poquito de agua ¿Qué vino? ¿Por qué no diré? No sé por qué Ok, gente No sé, no, no No, no Hay que el curso No, 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 no 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 No, no, no